Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio, a este webinar que estamos desarrollando denominado El futuro de la fotografía y cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pues están impactando la creación visual. Mi nombre es Fernando Serna, director de Mercadeo y Comunicaciones de LCI Bogotá y pues nuevamente les doy la bienvenida a este espacio. Quiero comentarles antes de iniciar que hemos venido desarrollando una serie de webinars de charlas con expertos de nuestros programas y este está adscrito a nuestro programa de producción fotográfica de la Escuela de Tecnologías Creativas. Antes de empezar y mientras le damos un tiempito a todos los participantes que estaban registrados que se vayan conectando, quiero contarles que LCI Bogotá hace parte de LCI Education. Nosotros somos una red de instituciones de educación superior presentes en los cinco continentes. Todos nuestros programas están enfocados en lo que es creatividad, diseño y tecnología y por eso es que este webinar se trata de cómo la inteligencia artificial está revolucionando el futuro de la creación de imágenes. Antes de comenzar, quiero mostrarles un video de lo que es LCI Education y posteriormente a eso haré la presentación de nuestro conferencista invitados entre LCI Bogotá. Gracias. 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 nuestros conferencistas porque en realidad son dos entonces tenemos a Karim Estefan que es docente aquí de LSI Bogotá él es profesional de artes visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá es especialista en expresión gráfica y fotografía y tiene más de 20 años de experiencia en lo que son áreas de creatividad, fotografía artística comercial y pues también docente como les he mencionado, ha trabajado en proyectos fotográficos colaborando con galerías art dealers, clientes privados agencias de publicidad empresas, tanto pymes como grandes empresas entidades distritales y ONGs y nuestro segundo invitado especial es pues yo creo que un residente de estos webinars Daniel Salamanca que es el director de la Escuela de Tecnologías Creativas que agrupa los programas de producción fotográfica producción gráfica digital y nuestro nuevo programa producción de efectos visuales BFX Dani de profesiones diseñador industrial y tiene una maestría en como es que se me se me se me olvida ahí Dani ayúdame a complementar eso es especialización en creación multimedia y maestría en ingeniería de sistemas y bueno si ahí Dani ya les dijo cuál era su perfil yo ya me voy aquí a silenciar y les voy a dejar el escenario a los dos para que nos cuenten cómo esta creación visual está cambiando con la inteligencia artificial bueno Fer muchísimas gracias bueno muy buenas noches a todos mucho gusto para los que no me conocen yo soy Daniel Salamanca ya como dijo Fernando en estos momentos estamos liderando la Escuela de Tecnologías Creativas que es donde nosotros hacemos toda una intersección entre arte diseño creación y tecnología digital como lo dijo Fer pues ahí tenemos en este momento tres programas gráfica digital producción fotográfica y producción de efectos visuales VFX y hoy tengo el placer y en serio para mí es un honor poder presentar a Karim porque Moricho miren la verdad lo tengo que decir aquí en frente de todos es de las personas que más gusto me ha dado a conocer en la época en todo este tiempo que yo llevo en el SI realmente además es que como ser humano y por la obra que él desarrolla creo que es impresionante todo lo que podemos hacer acá y pues él me permitió hacer parte de esto porque me dijo venga hagámoslo más como una charla como las que hemos tenido muchas veces por ahí en los pasillos y pues bueno Karim bienvenido lo que más me gusta es que los dos estamos en pinta de frío hoy sí con helados en la nevera bogotana yo ya quité la posibilidad de ver cuánta gente hay y quiénes hay y todo eso porque yo me pongo muy nervioso cuando me toca hacer estas cosas entonces por ahora voy a hacer de cuenta que solo estoy hablando con Daniel y cómo lo hacemos todos los viernes a las nueve de la mañana cuando llega a chismosear a mi clase y que además Daniel tiene este cuadro Steve Jobs atrás y yo no tengo nada yo estoy en el lugar más vacío de mi casa hoy oiga pues gracias gracias por las palabras tan bonitas sí pues mejor dicho flores nos podemos echar entre usted y yo que hemos aguantado este año duro en todo sentido y volviéndonos amigos de manera muy bonita sí 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 yo sé Karim entonces pues realmente los invitamos a una charla aquí de amigos que eso es bien interesante obviamente focalizada en todo el tema de cómo la inteligencia artificial y la fotografía y realmente la creación visual se está viendo afectada por este tema entonces pues obviamente no es que sea una conversación tan desestructurada tenemos algo medio planeado pero miren muy importante para todos los que ya llegaron si quieren hacer preguntas si mientras estamos hablando surge algo mándenla ahí por el chat y ahí empezamos entonces también a generar una conversación entre todos listo entonces es más empecemos 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 como empiezo yo todas mis clases sea la primera o sea la última y qué preguntas tienen buena yo casi nunca abro la parte de chat porque me enredo bueno ahí esperamos a que vayan llegando las preguntas porque bueno lo primero lo primero que hay que decir es cuando Daniel y yo empezamos a hablar de esto dijimos que íbamos a planear mucho y al final como que decimos no planear tanto en medio de todo como que creo que hay una parte bonita de poder improvisar un poquito todo esto dentro de determinados límites por otro lado esta mañana desde ayer yo le pregunté a chat GPT que teníamos que hablar entonces Daniel de esos me lo corrigió porque realmente como que estamos estamos en la tarea yo creo que generacionalmente a veces hay gente a la que le cuesta mucho pero realmente es como involucrar la inteligencia artificial como una herramienta y como una ayuda no creo que gran parte de la discusión últimamente con la mayoría de la gente es que entonces la inteligencia artificial va a ser todo lo que nosotros hacemos y por ahora al menos mientras que no llegamos a un punto de singularidad o no lleguemos a un punto de conciencia artificial pues sigue siendo una herramienta es como decir que es el ladrillo el que construye la casa en vez de es el humano el que con el martillo construye la casa entonces bueno empecemos acá ya están diciendo yo no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar los fotógrafos profesionales por ejemplo me parece que nos toca adaptarnos ahí si nos volvemos un poquito darwinescos en la cosa como cualquier oficio y hay que aprender a usar las herramientas por un lado porque uy esto hace que la vida sea infinitamente más fácil en unas cosas como en términos de por ejemplo cuando uno está trabajando con publicidad que tiene que ser approaches y tiene que mostrar imágenes en vez de buscar referentes para copiar a mí me ha funcionado muy bien presentar ideas propias que paso por un generador de imagen para mostrarlo creo que creo que eso me ha cambiado toda la forma de poder hacer approaches porque ya deja uno de copiar esta cosa constantemente de muestran cuál es tu referente buscar algo que se hace en otra parte del mundo y esto es lo que vamos a hacer me parece que pues teniendo una cantidad de gente tan creativa es más bonito uno poder generar estas imágenes que es importante mostrarle al cliente sobre todo clientes que no tengan la capacidad de imaginar cosas visuales yo creo que no se le olvida que hay diferentes tipos de inteligencia y que uno en estos esquemas la de uno es muy visual pero el cliente que lo contrata a uno no siempre es así entonces uno sí necesita tener un ejemplo para mostrar ¿verdad? la segunda que veo acá la segunda pregunta es ¿qué razones o condiciones se le puede atribuir tanto temor desde el sector de fotografía y la inteligencia artificial? uy yo creo que es la pereza de los fotógrafos de ponerse a aprender creo que esa es la primera razón yo soy súper crítico de esto yo soy súper atravesado con esto yo además pues vengo de una familia muy linda en que todos son pues somos muy curiosos y desde pequeños mi papá trabajaba en una empresa de tecnología entonces la tecnología es una cosa normal en nuestras vidas mi hermano eso hace parte de la vida de mi hermano en este momento por ejemplo que tiene un blog de tecnología increíble que se mata etcétera si uno no avanza con la tecnología pues se va quedando eso es como no imagínense cuántas personas que iban y tocaban las ventanas para que la gente se despertara antes de la invención del despertador pues que habrá pensado cuando dieron oiga apareció un despertador ya no los vamos a necesitar a ustedes o lo pongo de otra manera más que tenga que ver con nuestro tema y es pues cuando aparece la fotografía lo primero que dicen es que la pintura murió y es bonito porque cuando uno mira como todo el esquema ya mirando en perspectiva uno mira pues la revolución industrial como todo lo que trae esta revolución industrial a partir de la máquina de vapor y todo lo que se desata después de eso tenemos una cosa muy linda y es yo creo que la pintura se liberó y yo tengo formación en artes no solamente en fotografía entonces claro para mí cuando uno lo empieza a mirar con unos espacios de tiempo uno se da cuenta que es donde empiezan a aparecer las vanguardias porque ya no toca copiar nada ahora si yo quiero copiar es buenísimo es mi decisión pero no es mi obligación y la fotografía además no la vendieron así al principio que era esta cosa que copiaba la realidad cuando uno va y lee Susan Sontag que es de esos tres primeros libros básicos de teoría de fotografía pues lo primero que le dice a uno a esa señora con todas las razones es el momento en el que yo encuadro en el momento en el que yo digo esta va a ser mi foto mutilo toda una realidad y ya no estoy copiando una realidad realmente entonces pero entendiendo que la fotografía en teoría copiaba eso pues la pintura no murió uno va a cualquier feria de arte en este momento y la cantidad de pintura que se produce es increíble es bellísimo ¿no? entonces creo que la fotografía en este momento siento que la inteligencia artificial también la puede empezar a liberar de un montón de cosas ¿no? hace como un mes largo hablaba con mi hermano precisamente sobre sobre qué va a pasar con el concepto de fotografía ¿no? sí yo 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 siempre aclaro yo como mi formación es en artes yo arranqué siendo dibujante pues arranqué dibujando yo todavía dibujo pinto en este momento estoy aprendiendo cerámica porque en el momento en el que decidí meterme con inteligencia artificial pensé que tal vez necesitaba como encontrar el lado opuesto de ese esquema tecnológico mi amor está saliendo allá y para mí fue un poquito volverme a lo manual porque uno pasa mucho tiempo entonces en el computador y se le olvida todo lo demás entonces estoy haciendo cerámica pero por ejemplo los bocetos para la cerámica que estoy haciendo los estoy haciendo con mi journey ahora no es que yo le diga mi journey dime la cerámica que voy a hacer no yo meto toda la idea la elaboro todo eso y me ayuda a encontrar caminos que yo no necesariamente había podido considerar y que creo que esa es la herramienta realmente ¿no? en otros términos también cuando uno habla en términos de publicidad y editorial empiezan a ahorrar plata para los clientes ahorita vamos a ver un poquito de eso con los ejemplos que traje ¿verdad? pero es entender que es una herramienta que como todas las herramientas tiene dos lados ¿no? vuelvo el ejemplo del martillo con el martillo puedo colgar el cuadro que hice en mi casa o puedo salir y matar a una persona ¿no? entonces toda herramienta tiene estos dos lados que es importante por los considerar lo importante es uno poder aprender a manejar la herramienta entonces por ejemplo que me dicen que ¿cómo aprendo para aprender de inteligencia artificial? lo primero fue que Daniel me metió en un curso cuando se dio cuenta que yo estaba muy metido con mi journey y busco muchos tutoriales y cosas y ahorita en un curso por ejemplo también de LCI de educación continuada ha sido me ha cambiado mucho la manera de hacerlo no desde mi journey que es lo interesante sino desde desde la parte básica de cómo de cómo afrontar las tecnologías ¿no? para mí el cambio más grande ha sido la forma en que hablo con ChatGPT lo he ido involucrando mucho más en mis cosas tanto lo de la parte comercial lo que hago para clientes la parte comisionada la parte mía de obra que después ¿no? después vendo pero que es un poquito como mis reglas del juego creo que esa es la parte importante de poder explicarle a la gente cuál es la diferencia entre los dos lados ¿no? es que en el uno juego con las reglas del cliente y en el otro son mis reglas ya después cuando una persona lo ve dice me gusta no me gusta lo compro no lo compro ¿verdad? entonces presentan diferentes condiciones diferentes problemas que son claves porque por un lado yo tengo que considerar todo lo que el cliente quiera ¿a qué le están apuntando? ¿qué es lo que quieren comunicar? ¿qué es lo que quieren mostrar? por el otro lado es el balón es mío eso eso tiene unas complicaciones que para mí son mucho más grandes son mucho más complicadas ¿no? porque a mí nadie me dice en dónde parar acá yo siempre cito a Gabriel Silva mi profesor de pintura de la universidad que recién grabado un día lo llamé y le dije oiga porfa póngame una tarea que no sé en dónde empezar y Gabriel que es un deleite a quien amo y adoro pero que su respuesta fue fresco después el problema es saber cuándo parar y esto por ejemplo con la inteligencia artificial es súper fuerte porque como no es lineal como cuando yo le hago un cambio al prompt él no me cambia solamente eso la imagen sino me cambia todas las posibilidades de las cuatro imágenes que me está iterando entonces la cosa se vuelve un poquito sin parar ¿no? yo estoy usando ChatGPT efectivamente en este momento yo estoy casado con ChatGPT y mi journey Perplexity me tiene fascinado pero me parece que es como para otros temas Claude no me mata pero es una conversación que empezó a tener con mucha gente ¿no? de lo otro que por ejemplo dicen acá la inteligencia artificial generativa podrá reemplazar algunos encargos yo por ejemplo creo que lo primero que va a empezar a desaparecer porque ya lo he visto con amigos míos que lo hacen es la fotografía de alimentos de alimentos genéricos no de un restaurante específico o sea no es que Andrés Carner vaya a empezar a usar solamente eso porque Andrés necesita una cantidad de contexto ¿no? pero por ejemplo si yo tengo una marca de chorizos y necesito fotos de chorizos genéricos no le toque pagar a un señor dos millones de pesos para que me haga veinte imágenes o cincuenta imágenes sino puedo hacerlo por inteligencia artificial o consigo a alguien que me haga eso realmente porque además ese es el otro mito es que cualquier persona puede entrar promptear y ya salió la imagen y la cosa no es tan simple ¿no? hay que aprender hay que aprender a tener hay que aprender el vocabulario de los aparatos hay que aprender los lenguajes eso me parece que es súper clave entonces con eso creo que que empiezan a entender que es una herramienta más entonces es como decir que cualquier persona que tiene un lápiz puede dibujar ¿no? o cualquier persona que tiene un procesador de texto puede escribir pues que pueda escribir sí pero que es lo que estamos buscando con esa herramienta ¿no? ¿qué vamos a dejar de utilizar? uy ¿qué vamos a dejar de utilizar? Daniel ¿usted qué ha dejado de utilizar? es que ahí y ahí digamos es que varios temas que empezamos a tocar y leyendo digamos por ejemplo a Mariano Sigman que pues es un argentino que ha teorizado mucho sobre este tema él dice mire con cada evolución tecnológica y con cada nueva herramienta que a nosotros nos llega nosotros empezamos a decidir qué es lo que yo quiero dejar de hacer o sea yo puedo empezar a asignarle cosas a las herramientas para que hagan en lugar de mí y él pone el ejemplo digamos de Waze él dice mire en Waze yo puedo empezar a usar Waze y de por sí a mí me pasa yo no me monto al carro sin haber primero consultado Waze por dónde coger y entonces me dice listo ok ¿por qué? porque yo prefiero priorizar el llegar rápido el llegar seguro que por ejemplo digamos el estar viendo por dónde voy y conocer los caminos entonces yo sacrifico ciertas cosas por esto entonces yo digamos por ejemplo para el tema de empezar a bocetar y yo digo bocetar no solamente desde la parte visual sino también bocetar ideas bocetar conceptos yo creo que ese pedacito de enfrentarme a la hoja en blanco es una de las cosas que yo más he sacrificado porque yo creo que eso nos cuesta mucho a muchos y es cuando yo tengo la hoja en blanco por dónde empiezo entonces ese pedacito más que una herramienta yo he sacrificado mucho ese pedazo para poder acelerar mucho los procesos eso digamos ha sido muy interesante obviamente ya digamos si uno entra a temas muy específicos por ejemplo soy feliz que yo no volví a mirar la herramienta de clonar de photoshop o sea eso es una maravilla porque es que ya uno con relleno generativo uno selecciona por acá y el solito hace las transiciones sabe cómo guardar la luz y ta 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 eso en todo ese tema de herramientas yo uso mucho eso por ejemplo estaba retocando una cosa la semana pasada que el modelo que el señor decidió que uno almorzaba y no no hacía nada cuando llegaba a las fotos entonces en las fotos que sale sonriendo tenía comida entre los dientes y retocar eso es un gallo pero si uno le hace así le dice como genéremelo acá y él lo hace solo entonces realmente ahorra mucho tiempo y creo que esa es gran parte de la cosa importante acá no entonces la inteligencia artificial de photoshop es de las cosas más aterradoramente fascinantes y más maravillosa me parece la de lightroom por ejemplo ese es mi ecosistema uy la de lightroom es una cosa de locos cuando se chifloretean es aún más divertido uy cuando cuando se equivocan y sacan las vainas absurdas es increíble porque verdad yo tengo guardados muchos de tengo guardados muchos de los ejemplos cuando se dañan y se lo muestro a uno de mis mejores amigos que trabaja en una editorial grandota a nivel mundial y le digo por favor mira eso es culpa tuya porque tú lo pones siempre que te haga gaticos y osos y eres un lobo y claro cuando se equivoca lo que sabe es que sacas unas mañezadas increíbles pero de nuevo es entender que la herramienta se equivoca Lina está preguntando que si creo que pone en juego los empleos de los diseñadores y fotógrafos sí completamente pero no solamente eso de los editores también hace un tiempo hablaba con mi amiga Juliana que es traductor y me decía a los traductores también pero empiezan a aparecer nuevas condiciones ¿no? cada vez que uno tiene un factor nuevo en la ecuación aparecen unas posibilidades muy buenas y aparecen unas posibilidades muy malas aparecen los problemas que uno empieza a resolver entonces creo que tiene que ver con eso creo que por eso me parece tan importante que todo el mundo lo sepa hacer ahora de nuevo yo cojo los textos y le digo tradúzcame esto y me toca revisarlo pues porque no necesariamente está 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 cogiendo la palabra que yo quiero o el tono que yo quiero entonces vuelvo al cuento es que yo yo creo que lo que me parece más importante es que la gente entienda que uno no es que la herramienta sea autónoma por ahora todavía no hemos llegado allá que creo que eventualmente vamos a poder llegar sí yo sí creo que vamos a llegar allá pero no es autónoma en este momento y sigue siendo una herramienta no es una conciencia artificial todavía entonces y para complementar digamos la respuesta Lina lo que siempre terminan diciendo es la inteligencia artificial no le va a quitar el puesto al diseñador ni al fotógrafo o sea el que se lo va a quitar realmente es el diseñador y el fotógrafo que sabe utilizar inteligencia artificial el que se lo va a quitar al diseñador y al fotógrafo de hoy o sea entonces no es que ella por sí sola lo vaya a hacer nos toca adaptarnos y saber cómo empezar a manejar todas estas tecnologías para realmente responder las necesidades de hoy en día y a lo que se viene o sea lo que ya estamos viviendo realmente pero mire que hace unos meses en España bajaron de de estanterías un libro sobre Juana de Arco que el salvaje que dijo no eso ya nos podemos ahorrar al diseñador dijo promptí puso Juana de Arco enter le salió la imagen la puso parecía hecha en plastilina obviamente pues y la reacción de la gente fue muy muy negativa y no tengo que entender una cantidad de cosas ahorita que voy a mostrar los ejemplos sobre cómo son las imágenes que nosotros vemos ahora porque no es necesariamente que nosotros estamos buscando imágenes hiperrealistas para nada no nosotros estamos o sea si fuera por eso pues la mitad de los CGI de películas son son nefos o sea la calidad del CGI de Marvel ha disminuido de una manera radical entonces uno de pronto dice como oiga de verdad esto parece hecho en plastilina entonces pues no no necesariamente es como lo que estemos buscando ¿cómo afecta el uso de la inteligencia artificial en la creación de imágenes a la percepción del esteticismo y la belleza? uy gran pregunta de la Guillermo Andrés Hernández Zorro creo que aparecen muchas cosas importantes ¿no? lo primero es eh yo me acuerdo y me voy a echar antes de la de la de la inteligencia artificial hace hace unos años eh cuando retocaba cuando yo todavía retocaba mis imágenes porque después entendí que hay alguien que lo hace mucho mejor que yo o sea tengo una persona que lo hace eh yo le mostraba a a la hija de mi exesposa las imágenes cuando las terminaban le mostraba la imagen terminada le decía ¿qué te parece esto? claro eran mujeres preciosas unas pieles perfectas divinas y le dije no pero mira la imagen original y de pronto la persona no es que fuera fea pero no era este nivel de perfección ¿no? entonces el sesgo estético pues nosotros seguimos trabajando con un sesgo estético desde hace como cuatro mil años ¿no? o sea es una cosa de locos y que por eso es interesante como todas las estéticas nuevas y todos los cuerpos nuevos que se están empezando a poder mostrar en pues en la publicidad y en las editoriales pero sin embargo cuando uno le pone a un generador de imagen no sé ahorita van a verse el cuéntale mi prometo de hoy era mujer latina y sacó una mujer súper guapa de una punto entonces si uno dice como oiga pero yo no quiero una persona que sea tan estéticamente hermoso ¿qué hago? y eso yo creo que cuando uno ya tiene estas edades cuando ya uno está en la crisis de la mediana edad pues lo ve diferente pero es súper peligroso para la gente joven súper súper peligroso antes al menos se comparaban con gente que uno decía pues esta gente va al gimnasio todo el día esta gente tiene todos sus procesos de belleza pero ahora es que ni siquiera existen las personas y entonces creo que sí hay un problema en términos de percepción en términos de cómo mostramos la belleza y la estética y que además si hay otra la otra parte que lo mencioné ahorita antes es saber que es artificial la mayoría de las imágenes que nosotros estamos viendo ya uno las reconoce como artificiales y creo que ahí aparece una cosa importante y es entender desde el principio que la fotografía es una ficción es clave entender que la fotografía es una ficción desde el principio ¿no? desde la primera desde la primera foto de Nipse ¿no? todo todo termina siendo algo que no es real si nosotros pudiéramos crecer entendiendo eso tal vez no no nos rayaría tanto el coco las imágenes que vemos y además es que Karim digamos retomando y yo creo que ya ahorita entramos digamos a como a hablar un poquito de lo que habíamos estructurado pero hay que entender algo y es la inteligencia artificial ha sido alimentada a partir de lo que hemos construido hasta ahora o sea la inteligencia artificial tiene todos los sesgos y tiene digamos toda nuestra cultura metida entonces realmente la 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 percepción del del esteticismo y la belleza es un como dicho lo que vemos es lo que lo que hemos vivido y lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo entonces yo creo que es importante también entender que las inteligencias artificiales aunque son capaces de empezar a reconstruir o sea ellos cogen estilos cogen patrones cogen colores de esta foto de esta foto de esta imagen de esta imagen de esta imagen pero todo eso no es todavía no ha sido inventado desde cero ahora Garim una pregunta ahí usted ya no se da cuenta de una que está que está siendo hecho por el inteligencia artificial y que no yo tengo una amiga que es una dura con con deepfakes meli es es una cosa bárbara y a veces la dudo con las cosas que ella me muestra las cosas que ella hace hay puntos en los que no no tiene ni idea ni idea pero de nuevo volvemos al cuento que todavía la mayoría de lo que se está haciendo se ve plástico no se ve se ve chistoso entonces como que que de nuevo y creo que que ahí aparece el punto importante y es cuando nosotros vemos imágenes cuando vemos publicidad y vemos eso ninguno está diciendo no esa botella no es de verdad no voy a comprar este producto nos vale huevo no no estamos nosotros no estamos buscando veracidad en eso y eso también me parece que es importante entender pero qué preguntas teníamos en nuestra lista porque si no no a usted a mí nos queda dificilísimo nos queda muy difícil no echarlo ahora entonces no ya no pero mire me encanta que hubiéramos empezado así porque uno muchas veces se queda con las preguntas y se acabó el tiempo y no lo respondimos y la gente se vea frustrada pero no mire la de Sally Wolf sí conforme a las imágenes generadas por la inteligencia artificial se podría generar una nueva tendencia de fotografía que se inspirara en esas obras obvio claro obvio sí y yo creo que además toca entender que pues sí tenemos tendencias a partir de de retos de tiktok pues maleables y sugestionables somos eso va a pasar completamente que nos guste o no nos guste esa es otra historia completamente diferente no pero pero sí yo sí creo que esto pues ya empezó a pasar bueno venga como nosotros estamos hablando ahorita estamos hablando de inteligencia artificial y que eso es digamos uno de los hitos tecnológicos que termina influenciando la fotografía Karim como ha sido un poquito su historia de la fotografía desde que usted empezó porque es que uno se da cuenta que todos estos grandes rompimientos como usted dijo con la pintura que la liberó creo que no sé si usted nos puede contar un poquito desde que usted empezó a usar la primera cámara como ha sido ese proceso de pues no vamos a hablar de la super historia de la fotografía pero sí uy perdón ya dañó todo Daniel si llegaban ahí en el momento de las perritas entonces ¿cómo ha sido esa historia suya en la fotografía y cuáles han sido los grandes hitos que han irrumpido en la fotografía desde la parte tecnológica? pues mire todo es culpa de mi papá como lo hablaría uno con cualquier terapeuta pero en este caso lo hablo desde lados muy buenos mi papá tomaba fotos entonces yo desde niño vi a mi papá tomar fotos y hacía retratos entonces la casa de mis papás está repleta de fotos la cantidad de álbumes y de fotos que tiene mi papá es anormal yo entonces cuando iba a cumplir cuando tenía 17 años pedí mi primera cámara y todavía no habíamos llegado a este a este cambio grande tecnológico entonces yo fui criado fotográficamente en negativo ¿no? y y me encanta me encanta porque creo que sería muy difícil para mí entender la película a partir de lo digital mientras que fue mucho más fácil entender lo digital a partir de la película a partir del negativo y cuando llega el cambio efectivamente que es un poquito me parece que es importante como por ejemplo con esto que está pasando ahora la mitad de la gente no entendió qué era esa vaina la mitad de la gente dejó de trabajar porque es que el aparato era costoso y ahora me toca más tener un computador en el que yo retoque y quién va a aprender esa vaina y pues tocó aprender a usar cámaras digitales pero como les decía al principio ahora que estoy aprendiendo a hacer cerámica es 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 que nunca nos dijeron que lo uno mataba lo otro en Colombia nos metieron un poquito ese cuento y por eso tenemos el déficit que tenemos por ejemplo en revistas uno va a cualquier parte del mundo y la cantidad de revistas que hay son maravillosas pero y nos hicieron creer que lo análogo se iba a morir entonces en Bogotá tenemos un lugar realmente bueno que pues va a un ondefraína el poder fotográfico pues a poder conseguir insumos de fotografía análoga o si no toca pedir mi nevera tiene un cajoncito lleno de negativos de formato medio pero a lo que hoy es de nuevo hago otra vez el comentario sobre mis papás y mi hermano yo vengo de una familia muy curiosa y que entendemos que no toca eliminarlo uno para aprender lo otro entonces yo todavía disparo cámara yo todavía disparo fotografía en negativo y tengo una cámara de formato medio de 6x7 y tengo una camarita estenopeica de esas de huequito muy bien hecha en madera que mide 6x6 y tengo mi cámara digital y ahora hago fotografía ahora trabajo con inteligencia artificial entonces no es que uno mate lo demás lo que pasa es que nos han hecho creer eso y pues es es una es una es un absurdo ¿no? entonces en mi caso si ha sido como ir recogiendo herramientas eso es como un juego de video uno va recogiendo cosas y va creciendo y va creciendo y en mi caso ha sido así ¿no? yo en algún momento decidí además que a mí lo que me interesaba era trabajar en estudio entonces aprendí a trabajar solamente en estudio y a iluminar después de años de usar una foto una luz perdón ¿no? y pues fue como bueno ¿qué pasa si me todo dos y tres y cuatro y cinco y en este momento si me dan siete luces y me dan la opción de usar las siete luces y una hora para poder descifrar cómo hacerlo yo soy un hombre muy feliz y sin embargo la serie nueva de fotos que estoy haciendo después de tantos años de estar trabajando con ese tipo de con ese esquema de iluminación fue ahora voy a trabajar en esto con luz natural en exteriores ¿por qué? pues porque parte del trabajo de uno es complicarse la vida si no uno no va a crecer ¿no? no lo he querido hacer en negativo porque me parece que ya es un un extra que no que no me quiero meter en él pero es digital pero con luz natural entonces y son exposiciones múltiples entonces claro entre una foto y la otra el altiplano entonces se nubla y cambió todo y toca volver a exponer y toca como después en postproducción tratar que esa cosa encaje a uno medio a las patadas pero mi camino es ese mi camino realmente es el ¿qué pasaría si? ¿o qué pasaría si aprendo a tomar fotos? ¿y qué pasaría si? ahora no es son ya no es esto sino solamente retrato ¿y qué pasaría si? ¿me meto a un estudio ¿y qué pasaría si? ¿no? y esa es la historia de mi vida realmente entonces cuando aparece la inteligencia artificial es ¿qué pasa si aprendo a usar inteligencia artificial? y ha sido fantástico a mí me encantado eso y Karim porque digamos ahí usted usted estuvo hablando de todo su proceso y habló como digamos de grandes pasos podríamos sintetizar ¿cómo es su proceso de creación? supongamos hasta que llegue la foto que nos llega en el post de Instagram que fue hecha por usted ¿cómo es su proceso de creación? y digamos a este momento ¿cómo estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial ha influenciado en cada uno de esos pasos que usted ha dentro de su proceso? así arranca mi proceso de creación con matachitos y tengo tengo muchos cuadernos de diferentes tamaños tengo grande pequeño es el más pequeño y que cabe en el bolsillo de atrás pero es que lo que les contaba ahorita por ejemplo hace unos meses que empecé a hacer cerámica cuando llegué allá le dije a mi profesor que además fue alumno mío hace muchos años le dije yo lo que quiero poder hacer es un tótem de más o menos un metro y medio de alto ¿cuándo? no tengo ni idea cuando la experiencia me lleve a poder construir pero eso es lo que yo quiero hacer y la foto la tengo acá la tengo de fondo de pantalla en mi teléfono ese es el boceto y esto está hecho en mi journey entonces ahora de esta imagen tengo muchos muchos bocetos hechos a lápiz en pintura en todo ¿entiendes? entonces mi proceso creativo ni siquiera es lineal yo puedo arrancar con una imagen en mi journey y después dibujarla o puedo hacer la cerámica y después dibujo que me pasó la semana pasada hice la cerámica y entonces la estoy dibujando ahora entonces creo que esa es la otra cosa que es importante entender el proceso creativo no es lineal nunca lo es pero se alimenta siempre entre él siempre lo hicieron pensar que es que uno arranca acá pasa acá pasa acá pasa acá no el proceso creativo es una telaraña no que cuando uno es a este lado y algo jala al otro lado toda la telaraña se mueve toda la telaraña vibra entonces todo se todo se afecta es un poquito teoría de caos en ese sentido pero pero para mí vuelve digo como mi vida no es mi entrenamiento no fue solamente foto entonces yo yo arranco muchas veces desde el dibujo desde la palabra pero a veces arranco desde mi journey y es demasiado lindo y venga es que mire yo hago un ejercicio con mis estudiantes digamos con el tema de la inteligencia artificial yo llego y le digo a un estudiante le digo venga mire aquí tiene el tablero y aquí tiene el marcador y le digo pínteme un cuadrado y el que va a hacer el va a pintar un cuadrado donde no tenemos ni idea como lo va a pintar grande pequeño bien proporcionado no proporcionado o sea si es cuadrado si tiene el mismo ancho más alto no sabemos entonces yo les digo mire este es el primer ejercicio de lo que pasa con mi journey o con chat GPT con el que quiera como es una inteligencia nos va a dar alguna respuesta ¿cierto? yo tengo que empezar a ser mucho más específico y a ser mucho más claro cuando yo empiezo a dialogar con estas inteligencias a decirle mire no es que simplemente yo quiero un cuadrado sino decirle exactamente el cuadrado que yo quiero como lo quiero donde lo quiero y con el tipo de línea y con etcétera 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 si nosotros pensamos digamos en esos procesos en los que usted ha usado la inteligencia artificial y digamos de como nosotros nos comunicamos con esa máquina para que haga lo que yo quiera usted digamos ya ha encontrado algún prompt o alguna forma de poderle hablar a esa máquina en estadios específicos no sé cuando está haciendo postproducción cuando está haciendo ideación cuando está boceteando o cuando está ya produciendo ¿usted ha encontrado alguna forma de hablarle a esa máquina que sea mucho más eficiente para usted para que usted logre lo que usted realmente quiere que haga ella? pues me voy a echar primero un cuento parecido al suyo yo les decía a ellos sin tablero saquen un papel y hagan un cuadrado y siempre alguien que dice el papel puede ser cuadriculado o yo solamente tengo esfero azul entonces como pero ¿por qué se están limitando desde ya? o sea yo solamente les dije que serán un cuadrado no dije nada más el problema es que no se arriesgan o sea el problema es que yo sí creo y eso se lo se lo doy después a Ken Robinson que era un experto en educación pedagogía que tiene un TED divino hablando sobre cómo los colegios matan la creatividad en que decía es que nos nos entrenan para seguir instrucciones no para ser creativos de los que éramos creativos teníamos menos mal en mi época no había ¿no? pero pues los que son creativos tienen algún déficit de algo ¿no? entonces creo que ahí aparece una cosa importante y es la limitación se la tiene que poner uno porque si no el campo de juego es demasiado grande y no termino no haciendo nada ¿verdad? por un lado pero por otro lado es tener la claridad hacia donde quiero ir entonces en mi caso por ejemplo el día que yo dejé de promptear directamente en mi journey y arranqué a hacerlo por chat GPT todo cambió ¿no? como escríbeme este prompt pero llego con unas ideas evolucionadas medianamente ¿no? no le digo haz un prompt para un cuadrado lo que le contaba para mí una de las cosas importantes ahorita en este curso fue aprender ese cuento de decirle a mi journey actuando a chat GPT actuando como un experto en ¿no? y esa vaina se riega y es alucinante ¿no? y después entonces cuando yo ya entiendo que él funciona así empiezo yo a funcionar diferente porque es que esa es la parte del juego esto no es un monólogo esto es como mínimo esto es un monólogo asistido ¿no? pero tengo algo que me está respondiendo en un lenguaje que yo puedo entender entonces se vuelve una especie de diálogo en que a mí la máquina me dice venga listo yo hago lo que usted quiere voy y lo pruebo si yo después escribo ese prompt de otra manera si le digo a él que lo escribe de otra manera me da una imagen mucho más precisa y muchas veces puede que sea más parecida a lo que yo tengo en la cabeza entonces yo empiezo a pensar de otra manera ¿no? porque yo puedo empezar a pensar por ejemplo mis últimos tres días han sido de construir ha sido construir las imágenes quebrando los planos otra vez yo había hecho eso hace mucho tiempo con Melissa mi amiga porque presentamos un proyecto que requería eso y no lo había vuelto a hacer y hoy precisamente para uno de los ejemplos lo hice entonces es si yo soy más específico mis resultados son mejores y lo que me parece bonito que además esto lo va a comparar de una manera muy loca es yo puedo ser muy específico con mis trazos con mis colores con mis pinceles con todo en pintura pero siempre hay un factor de de error un factor de accidente o un factor de aleatorio en la inteligencia artificial ¿no? yo soy muy de creerle a Jackson Pollock que decía que el accidente no existía no eso son como las cosas que lo empiezan a mostrar en sus caminos entonces si quiere venga mostremos pantalla hágale hágale mientras porque si no no la vamos a mostrar nunca y es que miren que me parece muy interesante porque Lina María Gutiérrez nos preguntaba que herramientas recomendábamos para aprender y aquí yo creo que hay dos cosas muy interesantes y es primero ten claro para dónde quieres ir segundo puedes hasta apoyarte de las mismas inteligencias artificiales para aprender porque digamos lo que usted mal que bien lo que usted está haciendo es venga yo dialogo con ChatGPT que ya lo entiendo y ChatGPT como al ser una máquina de inteligencia artificial que puede perfectamente hablar con otra que es MidJourney entonces yo me apoyo en ella para poder empezar a traducir bien lo que yo quiero lograr con esa otra inteligencia entonces pero le tengo una notación acá aún más importante porque fue algo que usted me dijo hace ocho días y es una cosa que uno nunca considera es yo le puedo decir a ChatGPT mire el historial de conversaciones que hemos tenido y dame una descripción de qué es lo que estoy buscando yo yo hace una semana metí todo mi portafolio artístico no he metido el comercial todavía y le dije organizame esto para después mandarlo a Mapify para hacer un mapa mental que es otra inteligencia artificial alucinante pero más le dije como bueno cómo cambiaría esto qué conclusiones sacas de esto y de pronto me da unos insights que yo no había visto de nuevo puede que se descache como todo entonces ahí es donde uno también tiene que tener su parte de criterio y decir como no como estás bien alejado de la realidad yo no tengo nada que ver con eso pero entre los puntos que me dijo me ponía como escribirle un texto a cada una de las partes del portafolio le dije como sabes qué dale escribirle un texto a cada uno entonces escribo un texto pero sabes qué como todo mi trabajo tiene referencias a libros y a música y a películas mete referencias de eso donde veas que es posible y me votó tres referencias que yo nunca en mi vida había visto y que sí estaban metió un parque que ni idea o sea me habló de Tarkovsky fue como man yo en la universidad por allá en el 99 vi dos películas que me obligó Mauricio Durán pero nunca más pero me dejó la curiosidad de tal vez yo lo que debería hacer ahorita es ir a ver Tarkovsky a ver por qué me están dando estas referencias entonces de nuevo creo que es muy interesante uno preguntarle al aparato qué ve de uno de acuerdo a sus patrones de conducta o a sus patrones de creación y después de acuerdo a eso que me está mostrando me está dando la oportunidad de ir a aprender cosas y eso es lo que uno no considera es que uno piensa que esto es que esto es un bicho que va a hacer lo que yo quiero y ya no esto me puede presentar unas preguntas divinas bueno ¿está viendo mi pantalla? sí ya la estamos viendo ese soy yo en muchos lugares hace muchos años mi lugar favorito al que fui en la vida es el Salto Ángel en Venezuela en Canaima es un lugar alucinante en algún lugar tengo guardada una foto de Canaima al amanecer como a las cinco y media de la mañana es de los lugares más poderosos y lindos y hoy le pregunté le pedí a Mid Journey pues cuando digo Mid Journey es siempre por medio de ChatGPT ya Mid Journey y yo no hablamos directo es como como una pelea de gente pero le dije que me hiciera una imagen de Salto Ángel que es un lugar muy conocido ¿no? en el estilo de Ansel Adams entonces me dio esto si yo retoco esto puede que llegue a una cosa más parecida a la de Ansel Adams en términos del sistema de zonas por ejemplo pero empieza a darme unas cosas interesantes ¿no? yo creo que entonces lo que pasa con la inteligencia artificial es que todos hemos empezado en ella desde lo desde lo fantástico desde lo irreal entonces hoy hoy que entré me fui hasta mi primer prompt y es este ¿no? le pedí que hiciera una pintura en un estilo del romanticismo de un hombre corriendo por un paisaje no sé qué con una corona que la corona está en llamas hoy le pedí que me hiciera el mismo prompt y no me gustó el resultado me gustó más este y eso es a lo que voy no necesariamente porque estoy más evolucionado quiere decir que funcione mejor ¿no? entonces me parece que lo importante es que nosotros siempre empezamos por lo fantástico siempre empezamos por el absurdo por el ¿qué pasa si hacemos un gallo que tenga? entonces uno después dice como bueno ¿qué objetos trabajo mucho? entonces yo tengo muchas calaveras en lo que hago entonces como hagamos un cráneo pero pongámosle en vez de este ojo un hueco en forma de estrella un referente un poquito como a David Bowie en una cantidad de cosas que es de mis músicos favoritos y como diría mi amigo Andrés la plata trae plata las ideas traen ideas y eso es importante cuando uno cuando uno le hablan que es que la inspiración llega ¿no? la inspiración tiene que como decía Picasso decía que uno la musa lo tenía que encontrar en el estudio trabajando y mi mi versión favorita de eso es de Chuck Close que es uno de mis pintores favoritos que también hacía fotografía oye hacía unos aguerrotipos y unas polares gigantes divinas él decía que la inspiración es para los principiantes que los demás vamos a trabajar todos los días al taller y eso es porque las ideas traen ideas entonces hace poquito viendo unas radiografías de mi pierna yo siempre quería hacer unas imágenes con el minotauro por ejemplo entonces empieza uno a meter todo esto entonces eso son como ideas muy básicas eso esas no son imágenes finales finales o sea la imagen final vendrá dentro de algunos meses a medida que vayan evolucionando pero como hablé de la radiografía fue como bueno hablemos de los cráneos radiografía qué pasa si hago una especie de siames o de bicéfalo y todo esto empieza uno a meterse y también a dejar que el bicho se enloquezca vuelvo y digo esto yo nunca lo planeé esto fue algo que algo le pasó a mi journey y salió con esto y fue como oiga esto está divino está súper chévere son imágenes que entonces de nuevo es como cuando a uno le entra luz por un lado el lente y en teoría se dañó pero la foto quedó buenísima ah no no lo hiciste tú lo hizo la herramienta pues marica quién es el que le está dando a la instrucción a la herramienta y entramos en una cantidad de problemas y de conceptos y después entonces la radiografía del osito pero de nuevo uno siempre arranca desde lo fantástico acá por ejemplo no estoy mostrando nada de lo que hago de ilustración porque también me meto mucho a buscar cosas ilustrativas acá solamente metí lo de fotografía entonces le ayuda a uno como a mirar cosas que uno nunca había considerado o quiero este personaje con unos cuernos y de pronto en vez de cuernos le puse unas ramitas y es como oiga eso está divino entonces es una herramienta creativa estos por ejemplo están muy cerca en términos de días en cómo se hizo y esto es como esta nemona que tiene en la cabeza pero esto tiene que ver con haber empezado a expandir el prompt de la imagen y cuando llegué a Cali le dije no venga devolvámonos y hagamos una cosa super fashion eres el mismo prompt es en teoría o sea estos tres son el mismo personaje en teoría según mis prompteadas solo que él empieza a interpretar diferente entonces se vuelve muy interesante ¿no? porque me muestra caminos que yo no necesariamente había había considerado entonces claro acá va a haber una cantidad de tractores que no pero entonces la idea no fue tuya pues esto es como ir y abrir un libro de referencia y entonces ¿dónde queda todo esto con derechos de autor? ¿cómo proteges tus obras? y es más yo le pregunto esto es de mi journey no es que esto no es obra estos son bocetos vuelvo y digo esta es una herramienta de boceteo no mi obra yo no yo no voy a tratar de defender nada de lo que hago en mi journey nada no tengo la necesidad porque entiendo que esto lo estoy haciendo con una herramienta que me está dando una cantidad de soluciones pero esto yo no tengo que defenderlo ahora si yo tuviera que hacer esta imagen claramente la haría diferente tengo un esquema del cual parto pero esto es un punto de partida y eso es lo que me parece clave el otro día hablando con mi amigo con mi amigo Daniel me mandó me mandó una imagen un video que no sé si lo vieron en Instagram de unos luchadores como de la WWW WWF en principios de los 80's y él me dijo oiga cómo harán eso y le digo no pues espérate y le muestro y le mandé esta imagen como no lo pasé por Runway ni nadie me decía pero eso qué le dije esto ya es relativamente muy fácil de hacer ¿no? y es muy divertido de hacer pero esto se los muestro porque además él me decía pensé que había sacado el steal del video que le mandé y fue como no lo que pasa es que pues como todo está conectado como además mi journey no tengo privacidad sino cualquier persona puede ver lo que yo hago pues ahí está pero son imágenes que se vuelven interesantes se vuelven divertidas pero que yo use esto para vender algo no puedo ahorita les muestro unas que aparecen de otra manera esto es porque tengo un grupo de amigos con los que vemos discos semanalmente porque hashtag ñoños y al principio cada vez que oíamos un disco yo hacía una imagen en mi journey a partir de ese disco de lo que me había generado emocionalmente ese disco y esto por ejemplo es muy cercano a lo que yo escribí o sea el prompt era muy 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 específico con el tipo está fumando está atrás hay un uno no sabe si ese es el sol o la luna es un eclipse es un no sé qué creo que puede ser que algún día el eclipse el tipo está en una balsa pequeña y tenía algo escrito yo no me acuerdo qué era lo que tenía escrito en esa época ahorita van a ver después una imagen que tiene ya un texto súper claro en la camiseta porque ya finalmente se puede hacer un daguerrotipo hice una imagen de daguerrotipo le pedí que hiciera la imagen de Nipsey la primera imagen que se hizo después le dije listo ahora haga eso pero con Godzilla destruyendo es porque Godzilla siempre está metido en todo lado y es muy loco porque si uno mira por ejemplo todas las casas tienen una textura y si uno mira el Godzilla tiene otra textura entonces ahí hay una cosa que todavía no encaja no termina de encajar pero de nuevo esto es un punto de partida que si yo retoco esto que además cualquier imagen que yo genere por inteligencia artificial yo no la entrego así o sea de nuevo esto me falta toda la parte de postproducción y ahorita que preguntaba de los derechos de autor eso todavía es un problema no hay derechos de autor entonces cuando a mí el cliente me ha pedido quiero tener los derechos sobre esto parece no existen no existen en este momento es imposible tenerlos a mí una cosa que me ha parecido interesante últimamente y es por ejemplo uno le dice oiga por favor genéreme una imagen en este estilo y ya las inteligencias artificiales hay unas que si lo permiten y hay otras que no porque ya estamos empezando a ver que oiga yo no yo como ustedes cogieron y alimentaron toda esta base de datos ustedes ya ahorita tienen que empezar a pagar derechos entonces por ejemplo yo le digo a la inteligencia artificial de facebook o sea la de meta y todo lo que yo tengo en whatsapp genéreme una imagen estilo david la chapelle no me deja o sea dicen no que pena no chat gpt y dali tampoco me deja mid journey si me deja mire muchos de los muchas se lo voy a poner en otro aspecto ya las banderas de los libros están empezando a cambiar las banderas como toda la información legal que tienen y muchos de las de las grandes casas editoriales ya pusieron como ninguna parte de esta obra puede ser utilizada para alimentar una inteligencia artificial y es que y hay muchos autores y por ejemplo Lev Manovich acaba de publicar el libro que lo fue publicando de a poquitos los capítulos y él decía venga pero es que a ver quien ha creado desde cero quien crea sin referentes o sea siempre lo hemos hecho el otro día había alguien que decía que decía es que la gente se queja porque cuando yo le digo a una inteligencia artificial y que haga algo va y coge información de todo lado y construye y como lo hicimos nosotros solo que él tiene más referentes pero pues así fue como uno empezó a crear que eventualmente en la mezcla eso es una receta eventualmente en la mezcla pues salimos con una cosa que se empieza a parecer cada vez más a uno para mí ese yo siempre pongo ese ejemplo cuando empecé a aprender a tocar guitarra y fue lo maravilloso que fue decir es que yo quiero tocar como este señor y yo nunca iba a tocar como Zach Wilde las veces que lo he visto en vivo así lloro de la alegría por lo ver en vivo pero yo para empezar por destreza nunca podría pero sobre todo porque pues soy otra persona mi manera de tocar es otra pero mi manera de tocar está alimentada de todos los guitarristas que me han gustado y de todos los músicos que me han gustado cuando a mí me preguntan sobre mis imágenes sobre mis influencias en mis imágenes yo nunca arranco desde la fotografía yo siempre arranco desde los libros mi mayor influencia en mis imágenes son los libros que leo y es la música que oigo después aparece una cantidad de cosas visuales pero es importante eso quería mostrarles esto porque si se dan cuenta entonces arrancamos en estas cosas como tan etéreas como tan irreales y empezamos a llegar a cosas así ¿no? que uno sabe que esto es irreal pero eso ya empieza a tener unas cualidades y unas calidades fotográficas por ejemplo en términos de color o sea uno podría decir esto fue tomado con un propia 100 fácilmente porque además yo ya le puedo decir a mi journey que negativo usar que es muy loco ¿no? eso por ejemplo es de lo último que estoy haciendo que es un poquito metiéndome con los cuentos para niños y esta es Caperucita cuando esta es la última imagen ya después de vuelvo y digo yo le puedo pedir a mi journey que se enloquezca se lo puedo pedir literalmente le tengo un comando que se llama caos de 1 a 100 este es con el 100 súper encaramado y es Caperucita con el lobo después de que el lobo se come a toda la familia ¿no? esta era que les decía que ya el texto de la camiseta estaba súper claro después cambié el texto y lo cambió después lo cambié para mandárselo a un amigo con otra frase que tenía que ver con él y lo cambió y ya es entre comillas la mayoría de las veces lo coge pero no y está Oski que en paz descanse fumando pipa y esa fue una imagen que salió hoy y esta fue chiflada de él solito yo estaba tratando de hacer un daguerrotipo y yo no sé qué le pasó y me botó por acá pero está buenísima ¿no? entonces de nuevo también me parece que es importante uno pues divertirse con la cosa me encanta que al menos ya no tengo 16 dedos en una sola mano ya está como más cogidito la cosa pero las texturas por ejemplo me parecen fascinantes y este fue el último que dice que es un Vlad el empalador lo que pasa es que tanto Mid Journey como ChatGPT no dejan mostrar violencia explícita entonces Vlad Depeche el empalador pues lo que yo me imagino es que acá está toda la gente empalada y él está mirando pero pensando en eso aparecen estas texturas y uno se empieza a ir hacia fotografía de producto y acá es donde el juego empieza a cambiar para los fotógrafos porque es que esto es mucho más fácil de hacer sentado en mi computador que tener que construir todo un set hacer una cantidad de cosas y yo después puedo simplemente reemplazar las botellas por dos por el producto pero es muy interesante lo que lo que me ha me ha parecido muy interesante lo que la inteligencia artificial entrega en materia de producto y alimento ¿no? si uno ve esto en un Instagram uno piensa que uno si está sentado en ese café se los digo o sea si uno no está teniendo esa conversación pero después llega a este punto y es el punto de lo fantástico ¿no? y es la mayoría de la gente no quiere fotos normales quiere fotos así súper estrambóticas o sea creo que tenemos una estética lo que hablaban ahorita antes de cuál es la estética que va a empezar a salir con la inteligencia artificial creo que es esto ¿no? como tan flamboyante como tan exagerado como tan rococó pero en este momento es de un exagerado brutal entonces es el fuego allá atrás y la lava y la vaina cayendo la ceniza y el carro con estas luces que parecen hechas en tron ¿no? porque eso es lo que le gusta a la gente ahora porque podemos hacerlo finalmente y esta es la otra parte ¿no? ahora esas imágenes yo no las retoqué si uno se siente y retoca esto y le baja un poquito a lo artificial que no es tan difícil de hacer esto pasa fácilmente como una hamburguesa de presto tranquilamente porque además creo que y el mejor ejemplo es McDonald's no hay nada que sea que se parezca menos al producto real que la comida de McDonald's la foto es una ¿no? la Big Mac es así de grande y la Big Mac realmente sale de este tamaño entonces es entender de nuevo que la fotografía es una ficción esto por ejemplo fue un proyecto muy puntual para una aerolínea entonces si se dan cuenta esto está construido completamente diferente esto es muy artificial pero esto ya empieza a alejarse un poquito ya los colores no tienen que ser como tan gritones ya no son tan saturados ¿no? y aquí empieza uno a promptear diferente por eso es importante entender el lenguaje y el vocabulario con el que yo hablo con mi aparato porque yo le puedo decir trabaja por favor miren la textura del saco es que es una cosa de locos las pieles siempre son como lo más difíciles pero como ya estamos acostumbrados a ver pieles completamente retocadas no se nos va tanto y el pelo a mí me parece que lo que siempre lo delata es el pelo ¿saben? pero de nuevo es empiezan a solucionar problemas ¿no? problemas del cliente en este proyecto por ejemplo que es el mismo de antes uno le puede decir en qué aeropuerto estar si existe la base de datos si existen las imágenes suficientes para que él se alimente yo le digo usted está en Nueva York en La Guardia o está en Nueva York en JFK y le da dos espacios completamente diferentes yo le puedo decir usted está en El Dorado usted está ¿no? y lo entiende esa es la parte que es más más loca entonces empieza uno a poder empezar empieza uno a poder irse hacia otros lados ¿no? hacia cosas que no tienen lógica cuando uno mira esta imagen es como esto no no sí pero no porque entonces porque hay gente nadando al lado del barco obviamente eso no existe ya eso está prohibido en todos los sistemas de seguridad de tratar de preservar la vida humana pero podemos crear eso y vuelvo al cuento es que esto podría ser una familia de verdad todo depende de cómo hablemos con el aparato entonces ¿que pone en riesgo el trabajo? sí claro que nos pone en riesgo el trabajo pero pues si yo sé usar esta herramienta entonces tengo otro aspecto de mi trabajo ¿no? y creo que eso es lo clave eso sigue siendo el mismo proyecto ¿no? y Karim hay una pregunta porque usted dice ¿cómo le hablo a la máquina? pero no sé creo que es que definitivamente es más que evidente para mí viendo todo esto que usted genera que el lenguaje visual que usted tiene o sea el vocabulario que usted tiene es esencial o sea porque usted sabe exactamente que es lo que le está diciendo y yo creo que yo le digo en dónde poner las cosas o sea yo le digo responda a la ley de tensios o responda a Fibonacci o responda no la forma de iluminar entonces quiero un golden hour y quiero no sé qué y quiero la temperatura de color a eso me refiero con saber hablar exacto exacto pero parece un dato y perdón lo claro es no solamente que le o sea no es no es saber que la máquina recibe instrucciones sino yo tengo que tener unos fundamentos bastante sólidos en todo el tema del lenguaje visual para saberle exactamente qué decir o sea eso no depende de la máquina depende de mí yo en qué me enfome pero eso me refería por ejemplo con la imagen esta del tipo que hizo la portada de Juana de Arco no es que si lo pongo imagen de Juana de Arco pues ya la saco punto pero yo puedo ser una imagen de Juana de Arco súper elaborada en términos sea fotográfico sea pictórico sea de lo que sea entonces vuelvo al cuento es yo tengo que tener el vocabulario esa es mi respuesta ese es mi trabajo entonces creo que ahorita que Lina decía lo de poner en riesgo creo que nos obliga a tener que ser más precisos y aprender más ¿no? eso es clave pero además por ejemplo yo le puedo decir al aparato que revise qué le falta y que me lo explique eso por ejemplo ha sido increíble como oye ¿qué le falta a eso? y saca una lista de como de siete vainas como listo suma estas quita estas ¿no? porque de nuevo no es que el aparato tenga la razón es que me está dando opciones y yo aprendo a partir de eso claro yo le puedo decir pues suma todo ya y lo metemos todo y pues no hago nada al final soy yo o sea la interacción me está dando a mí el espacio para poder seguir aprendiendo cosas y esto por ejemplo es mi journey tiene para mí por ejemplo yo ahorré toda la gente que seguía en Twitter entonces ya no leo la olla de odio que es Twitter pues ex sino que ahora sigo solamente gente que promptea y son las cosas los factores de los estilos de referencia eso por ejemplo es con un estilo de referencia específico que son como unas combinaciones en que ya viene codificado color lentes no sé qué y si yo cojo eso y lo empiezo a twerkear hacia mi vocabulario me empieza a dar información un poquito más evolucionada pero de nuevo el tema es que ya mi trabajo es aprender constantemente yo abro Twitter para aprender ya no solamente para gritar sandeces abro Twitter para poder aprender cosas nuevas entonces también también aparece ese factor esa fue la imagen que hice para hoy entonces esto cuando uno lo mira en este tamaño obviamente está sin nada efectivamente lo que les decía las pieles por ejemplo son súper súper artificiales pero aquí la imagen está está rota en tres planos tengo el plano de la chica con la botella tengo el plano de la gente de atrás y tengo el plano el plano final yo le especifico cómo quiero la luz para esa luz además le especificé el mes del año o sea le dije la hora el mes la temperatura le dije la ropa de ella le dije el fenotipo de ella le pedí que la gente que estaba en el segundo plano estuviera desenfocada le pedí que la botella que tuviera una botella de un de una bebida de un soft drink fue lo que puse venga a ver si esto corre acá entonces después en photoshop le digo como sabe que venga cámbiame esta cámbiame esto yo la quiero limpia y él me da tres opciones si a mí no me gustan las tres opciones le digo que me genere más entonces me va votando día tres y yo escojo es maravilloso o sea esto esto ahorra un montón de tiempo para trabajar increíble acuérdense que el problema por ahora el problema todavía sigue siendo que la generación la generación de imagen está en baja resolución pero entonces la gente de petapixel de imperfect creo que es sacó un plugin para photoshop en que yo le puedo decir cámbiame todo el fondo y la imagen la imagen puede medir un metro de alto y él me genera en alta resolución que es increíble sí y de por sí ya servicios gratis en internet no le dice upscale imagen y lo que estaba de 512 por 512 me lo vuelve 5.000 por 5.000 si yo quiero y no pierde nada de calidad o sea el tema de subir resolución ya es súper pero saca una cosa que es clave y es entender que entonces la inteligencia artificial no es un programa es un ecosistema que en mi caso yo trabajo sobre todo con con chat GPT y con mi journey pero si yo la quiero crecer pero por ejemplo acá hay un error divertidísimo mire los los hielos me parecieron me parecieron chéveres no de nuevo y lógico pero no me no me raya y le pedí que me le hiciera ojos verdes y lo que hizo fue nefasto no es que es muy mañé es que entonces y medio visca entonces después como no venga no vamos a cambiar este porque también es entender que muchas veces el error es mío no tal vez fue que mi instrucción no fue precisa entonces póngale unos ojos verdes como calmados como no 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 hagamos algo un poquito más absurdo ah bueno, después me voy a adelantar acá un poquitín así rapidito le pedí que metiera un poquito de pecas me dio más posibilidades después le dije ¿sabe qué? este escote pues sí, chévere pero hagamos un collar entonces me dio opciones de collar pero de nuevo, otros me parecieron como demasiado grandotes entonces le pedí que me hiciera otros collares entonces me dio otros collares al final me quedé con este y después fue como bueno, venga, metamos algo como nada que ver entonces le metí un pájaro allá atrás pero claro si yo no le doy la explicación de que el pájaro está fuera de foco pues lo saca enfocado pero lo puse encima del señor y yo le dije que el pájaro tiene que estar parado sobre la cornisa, entonces claro le mocha la cabeza al señor y por eso me parece importante decir es que yo promptí a mal ¿no? y de nuevo todo esto acá está hecho dentro de Photoshop ¿no? y después la versión que me sacó allá atrás no me gustó tanto entonces lo que hice fue ¿no sabes qué? me devuelvo la primera versión lo muevo lo retoco ¿no? como muy manualmente en este caso y listo y la imagen final que quedó fue esta porque entonces ¿qué hago? de nuevo necesito bajarle un poquito las intensidades entonces meto un poquito de grano meto un poquito de cosas y así la cosa ya no se ve tan artificial esto fue un proceso venga yo no no sé si salí acá ¿cuánto tiempo era? ¿7 minutos creo que era? algo así o sea no no pasé media hora haciendo esto entonces a lo que voy con eso es que es importante entender que esto es una herramienta ya que no sé cómo ya no sé listo ya esto es una herramienta no es una herramienta que me funciona un montón César está preguntando que el accidente no existe no el que decía eso era Pollock Pollock decía que eso no era un accidente que eso era como una como una vaina divina entonces vuelvo y digo sí aparecen estas cosas el flare-on eso uno sí sí lo ve en la cámara ¿no? y es una cosa muy bella efectivamente herramientas clave herramientas clave para contenidos sociales sí en este momento toca toca completamente y yo creo que ¿qué vamos a ver con el tiempo que nos va a sobrar? uy leer por favor leamos estar con la gente que queremos trabajar menos y vivir más sí y es que cada evolución que hemos tenido en la historia de la humanidad siempre nos ha dado más tiempo para evolucionar más ahora no sabemos si estamos evolucionando o involucionando pero hacer algo diferente con lo que eso es bien interesante Karim una última pregunta y para cerrar y entonces para dónde vamos no hablemos del oficio o el que trabaja en hacia dónde va todo este tema de la fotografía y todo el tema de creación visual yo creo que de nuevo tenemos que entender que la fotografía como la entendíamos ya no existe no en el momento en el que ya los sistemas de teléfono nuevos me deja tomar su foto y después la mía y meterme en la foto porque pues el que toma la foto nunca salía nunca salía pues eso ya no es el concepto que nosotros teníamos de foto esa ya no era la realidad ya es una metáfora ya es un poquito como una ficción y decir como lo que nos pasó fue que estábamos todos juntos acá entonces salimos todos juntos pero nunca estuvimos realmente en esa situación ¿no? yo no sé a dónde nos lleva digo la verdad como que lo hablo mucho con con la gente con la que hago esto con Juan Felipe y mi amigo lo hablamos mucho pero no tengo ni idea no tengo ni idea porque es que hace dos años nunca pensamos estar acá o sea hace dos años hacer lo que estaba haciendo ahorita era ciencia ficción y me parece importante también decir eso nosotros estamos viviendo lo que uno veía en los supersónicos que usted y yo estemos hablando así esto pasaba en los supersónicos en un dibujo animado además ni siquiera lo hacían en personas eran en dibujos animados entonces creo que es la parte bonita que da miedo claro hay unos aspectos que dan mucho miedo que da miedo porque todas las herramientas tienen unos lados muy nocivos claro que da miedo desde desde nosotros que somos maleables la gente mayor a medida que nosotros empezamos con nosotros con la gente que ya es mayor que vemos que caen por ejemplo en la cantidad de phishing y de estafas a punto de inteligencia artificial pero también con los niños entonces claro que hay un miedo inmenso pero pero también hay un lado maravilloso Lina 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 que somos muy amigos y que sabe muy bien lo que yo leo por ejemplo efectivamente esto estamos viviendo en ficción ya y lo que viene es alucinante no lo dudo yo creo que lo otro que nos falta entender es que esto es lo que nos muestran esto es a lo que nos dan acceso ¿no? siempre hay que pensar que las tecnologías arrancan por dos razones que son o guerra o medicina y cuando uno va y mira lo que están haciendo en términos de guerra es aterrador cuando uno va y mira lo que están haciendo en términos de medicina es 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 el borde entre la ciencia ficción y la magia negra ¿me entiende? o sea cuando uno ya ve gente biónica cuando uno ya ve gente que tiene los implantes cocleares intracraniales es pucha o sea si seguimos así el mundo de verdad podría mejorar lo que pasa es que sabemos que también jala hacia el otro lado entonces creo que por el lado de cada uno creo que si necesitamos aprender a usar nuestras herramientas ser responsables con ellas si tenemos papás que no lo entienden es tener la paciencia de enseñarles y explicarles y si tenemos niños cerca es enseñarles a usarlos y hacer cuidadosos y sobre todo con los adolescentes con la gente joven es enseñarles que lo que vemos no es real que no nos jodamos la cabeza con eso porque porque pucha el lado negativo de esto en términos de salud mental es inmenso pero también lo podemos usar hacia el otro lado muy bueno pues Karim muchísimas muchísimas gracias por todo creo que hoy fue una charla increíble nos toca parar porque obviamente porque nos pasamos 20 minutos ya nos gritaron no pues si yo sé pero valía la pena entonces pues bueno Karim muchísimas gracias mañana nos veremos a las 9 de la mañana como siempre hágale y criticamos todo lo que pasó hoy Fernando gracias a Fernando no lo oigo ahí ya bueno no de verdad muchísimas gracias Dani Karim por este espacio esta charla tan constructiva de verdad porque yo creo que nos pone a nosotros a pensar en qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene para todo el tema de la fotografía antes de cerrar este espacio entonces tenemos una intervención de Miriam Monroy nuestra directora de admisiones que tiene una información importante entonces Miriam te doy el paso a ti hola buenas noches gracias Fernando gracias Karim gracias Daniel por concedernos este espacio y esta charla de verdad tan pero tan interesante de verdad que fascinada no había escuchado mucho sobre el tema de inteligencia artificial pero de verdad que fue demasiado interesante y sobre todo para el tema de lo que estamos hablando en este momento que tiene que ver con la fotografía en el caso bueno digamos que de mi parte quería compartirles a todas las personas que asistieron a este webinar precisamente en este momento pues LSI como lo dijo Fernando al principio pues uno de sus programas bandera pues es producción fotográfica y en este momento pues queremos invitar a las personas que estudian en el webinar que pronto quieran estudiar el programa con LSI pues uno van a tener una ventaja muy importante que pues van a obtener un 10% de descuento las personas que quieran estudiar el programa con nosotros este es un programa que tiene una duración de 6 cuatrimestres dos años y pues que se imparten jornada de urgen entonces si alguno de los presentes están interesados yo voy a dejarles mis datos aquí en el chat y el objetivo es que ustedes me puedan escribir voy a dejarles mi número personal para que se puedan comunicar conmigo y poderles ayudar si están interesados en realizar el proceso de admisión de matrícula explicarles o darles más información con respecto al programa si alguno de ustedes de pronto están interesados también en hacer algún tipo de homologación con nosotros lo podemos hacer lo podemos manejar y hablarlo directamente con el director del programa que es Daniel pero igual estamos abiertos a colaborarles en todo lo que puedan necesitar entonces no sé si de pronto en este momento que me están escuchando hay alguno que tenga alguna pregunta especial con respecto a la parte académica a la parte del proceso que realiza el SI entonces no sé si alguien de pronto quisiera preguntar algo o es clara la información hasta el momento hay compartido en todo caso mis datos por el chat creo que no tenemos entonces más preguntas en nuestro chat ni tenemos marítimas levantadas ni nada muchísimas gracias a todos por este espacio nuevamente Karim Daniel Miriam que tengan una feliz noche y nos vemos en próximos webinars de LSI Bogotá bueno feliz noche a todos que les vaya bien gracias chao chao de LSI Bogotá bis a todos Gracias por ver el video.